Imagina por un momento una tercera guerra mundial. ¿Qué pasaría? Armas nucleares, destrucción masiva, ¿cómo quedaría la Tierra? ¿Y qué sería de nosotros? Pues bien, esto es lo que propone la saga Metro. La Tierra ha sido aniquilada por bombas atómicas. La radioactividad es insoportable. Nada puede sobrevivir en la superficie. Los pocos humanos que quedan con vida se refugian en el metro, bajo tierra, temiendo nuevos ataques. Muy pocos supervivientes son los que salen al exterior. La munición, la comida y agua escasean. Mientras que, por si no fuera suficiente, hay bestias abominables que han mutado de lo que antaño fueron animales normales de la Tierra. La radiación nos ha llevado a un punto de mutuación, el cual es extraordinario y a la vez escalofriante. Nuestra misión es sobrevivir en este terreno tan hostil que nos propone esta saga de videojuegos, la cual está basada en una novela escrita. Escrita, mutantes, escasez de munición, medio ambiente hostil. Esto es lo que nos propone la saga Metro. El contexto de la saga es el siguiente. La Tierra ya no es la que antaño era. Ahora, la radioactividad en la superficie es demasiado alta para poder vivir en ella. Por lo tanto, todo ser humano vive en los metros. Nos ubicamos en Rusia. Y en la superficie no hay más que muerte. Solo unos pocos se atreven a salir a esta en busca de comida, munición y medicina. Ya que todas estas cosas escasean en el metro. Los mutantes empiezan a invadir el metro. Llevándose por delante demasiadas vidas. Entonces, nosotros encarnaremos a Artyon, desde el primer al último juego. El cual está refugiado en una estación de tren, como la gran mayoría de personas. Hasta que es atacada por un grupo de mutantes. Entonces, ahí comienza su aventura por el metro de Moscú. Llevándonos así por numerosas galerías, numerosos túneles, conociendo diferentes personas y cosas que no son persona. En lo que en principio era una misión fácil para Artyon, terminará siendo la misión que le cambiará su vida. Empezaremos haciendo un simple recado, como es llevar una medalla a cierto grupo de la polis. Y terminaremos siendo de vital importancia en todo lo que ocurre en el metro. Pero no sin antes encontrarnos a todo tipo de criaturas por el camino. ¡Gracias! 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 Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos. Y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco. Y no lo he olvidado. ¡Gracias! La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la Orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Comenzamos nuestra aventura con Artión, un joven de 20 años, el cual conoció brevemente la tierra como la conocemos hoy en día. Después de la caída de las bombas, pasó a vivir en el metro, el cual fue su hogar desde entonces. Nos encontramos en una estación de metro llamada La Exhibición, en la cual nos despertamos y nos comunican que está a punto de llegar un viejo amigo de la polis. Nuestra estación está muy alejada del resto y es independiente. Es decir, no está asociada a ningún tipo de grupo o asociación. Debido a esto, llegar hasta ella es muy difícil. La persona que llega a nuestra estación se trata de un espartano o un ranger, el cual es un soldado de la polis. Este grupo es un grupo paramilitar, el cual fue creado después de la caída de las bombas y se encarga de limpiar el metro y mantener la calma en este, matando cualquier tipo de mutante o bestia que pudiera ver en el metro. Sus efectivos son muy escasos y a la vez muy habilidosos. Este ranger viene desde muy lejos, en concreto desde la polis, lo que sería más o menos el centro del metro, y nos cuenta que los mutantes cada vez entran más frecuentemente a los túneles del metro, matando así a decenas de personas por culpa de unos nuevos mutantes llamados los oscuros, a los cual tienen miedo hasta el resto de bestias. Ey, pero un momento, ¿qué cojones son los oscuros? Pues bien, los oscuros es una evolución del Homo Sapiens, la cual está adaptada para sobrevivir en la Tierra, en la superficie para ser concretos. Esa evolución fue diseñada mediante años de radiación. Estos seres cuentan con una capacidad de telequinesis y de hablar sin mover la boca, mediante la mente, en especial con Artyon, el cual siente debilidad por estos seres, ya que de pequeño fue adoptado por estos seres. Aunque Artyon no se acuerda de nada de esto, ellos sí, e intentan en todo momento mantener contacto con Artyon, diciendo que ellos no son una amenaza, sino son la salvación de la gente del metro. Nuestra estación se ve atacada por un gran grupo de mutantes. Artyon, el espartano y el jefe de la estación hacen frente a esta dura horda. Mueren muchísimos. Debido a ello, el espartano decide ir tras los mutantes y le dice a Artyon que si no vuelve a la mañana siguiente vaya a Polis con su medalla a informar de lo que está pasando con los oscuros, ya que recordemos que ellos creen que son unos enemigos. Y aquí es cuando comienza nuestra aventura con Artyon, ya que el espartano no vuelve a la mañana siguiente y nosotros tenemos que partir hacia Polis. Mi opinión al respecto es que si jugamos Metro Redux, que es un pack en donde están Metro 2003 y Metro Last Light juntos con una mejora gráfica es que es un gran juego y una gran compra y que creo que debemos comprar y jugar si no has jugado esta trilogía. Actualmente hay tres juegos de la saga los cuales son muy buenos, sumergen en un mundo posapocalíptico el cual si te gusta el Survivor Horror es muy bueno porque en todo momento nos faltará munición y filtros y demás. Si te gusta lo posapocalíptico te recomiendo estos juegos. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!